No me vengas hablando más del amor Durmiendo sola yo me encuentro mejor Soy demasiado joven para morir Soy demasiado vieja para rock and roll Libre, libre en la habitación Mi sangre tiene otro sabor ¡Infierno! 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 No me vengas hablando más del amor Durmiendo sola yo me encuentro mejor Soy demasiado joven para morir Soy demasiado vieja para rock and roll Libre, libre en la habitación Mi sangre tiene otro sabor ¡Infierno! 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 Inferno Inferno